Oh, ser Daniel Fortescue, tras lograr derrotar a Sarok y expulsar a sus siervos oscuros de Galo Uniel, ha ocupado su lugar improbable en la Sala de los Héroes. Pero tras siglos de jarana y alborozo, parece que una nueva amenaza se congrega en tierras lejanas. ¿Será Sarok otra vez? ¿Habrá podido regresar de nuevo el malvado mago? No, por favor, es ridículo. Pero sea lo que sea que haya provocado que se reúnan esas criaturas, hace falta un héroe para derrotarlas. Por desgracia, todo lo que tenemos hasta el momento es un caballero esquelético de valor dudoso. Pero el valor y la temeridad a veces se confunden. Y confuso está ser Daniel, que continúa listo para enfrentarse a los desafíos que le esperan. Los grandes no están oprimidos por los pequeños. Estoy listo para esto. ¿Listo? ¡Lucha! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prepárate para un rato de flas en el asmo! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Incestes! ¡Hay que preparar nuevos testillos! ¡Lánzalo, Cater! ¡Era la vida! ¡Supremo! ¡Alentos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a tu reloj! ¡Estamos practicando! ¡Victoria! ¡No ha podido pasar! ¡Nadie le ha vencido hasta ahora! ¡No ha podido pasar! 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 Ser Daniel ha derrotado de nuevo a los que han peleado contra él. Un resultado no totalmente inesperado. El reino de Galounier es seguro de nuevo. ¿Estuvo acaso amenazado alguna vez? No obstante, Fortescue recupera su lugar merecido en la Sala de los Héroes. Y aunque espera que esta sea la última vez que se le requiera, en lo más hondo de su gallardo corazón, sabe que esto no acaba aquí.